Y en el otro sentido, pues el gobernador nos ha instruido a ver qué podemos hacer para tratar de ayudar a todas las organizaciones y a todos los frijoleros, a todos los productores de frijol en el estado en este momento. Para este asunto en particular, estamos solicitando una partida extraordinaria al gobierno para poderlos ayudar. Y dos, estamos generando un presupuesto para el 2023 en el cual el tema del frijol sea un tema fuertemente apoyado, desde la semilla hasta los paquetes tecnológicos, para poder suplir un poco lo que está pasando en este momento. El descapitalizar a los frijoleros en este momento hace que no vayan a tener suficiente capital para que el año próximo vuelvan a sembrar. Entonces, ahí es donde realmente tiene que entrar el apoyo fuerte por parte del gobierno para garantizar que las 210 mil hectáreas que se siembran sean sembradas. Y con esto, pues elevar el próximo año la productividad y buscar esquemas de aseguramiento que nos permitan que en condiciones como esta se pueda tener un seguro catastrófico. Desafortunadamente, el estado de Durango no tenía contemplado un seguro catastrófico para estos temas durante los últimos años. Y será hasta el próximo año donde estaremos contemplando cómo pudiéramos retomar el tema del seguro catastrófico y bajo qué esquemas también, porque es un tema complejo en cuanto al tema financiero, pero sí lo estamos buscando sin duda alguna.